Hola, soy Aldair Mariano Chiquillo Ramos, tengo 11 años y soy de Boncavelica. Hola, soy Alexandra, tengo 10 años y vivo en el distrito de Manantay. ¿Sabías que me encanta jugar al fútbol? Y también estudiar, por eso me alimento bien. Quiero contarles que me encanta jugar y bailar, por eso me alimento bien. Los productos de Jalí Warma me apoyan a mí y a más de 4 millones de escolares. ¿Sabías que pronto celebraremos el Día del Niño Peruano? Por eso, desde aquí, en mi pueblo, quiero enviarles un gran saludo a todos. Y decirles que con esfuerzo y dedicación lograremos todos nuestros objetivos porque... ¡Todos los que vivimos somos la mejor selección del Perú! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú